hola 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 qué tal a todos y en este vídeo tutorial le voy a enseñar la manera más sencilla por lo menos la que me ha funcionado a mí para vencer el fantasma de ganondors dentro del árbol deku no quiero enseñar el localización de dónde está sé lo único le voy a decir es que es bien importante vencerlo para luego saber dónde se encuentra la master sword y voy a enseñarle qué método yo utilicé para derrotarlo de una manera sencilla y fácil así nada tengo dos recomendaciones la primera es que tenemos que tener flores bomba estas flores bomba la vamos a utilizar para terminar con los brazos estos brazos malignos que me encanta este enemigo es maravilloso este juego es una maravilla para este este enemigo en específico me encanta porque sale el random en todo en todo hero la en todo hirule lo podemos encontrar donde sea y esto es una manera de poder eliminarlo de una manera fácil tener flores bomba y con estas flores bomba lo vamos a eliminar con varios ataques y con varias bombas un promedio de 10 a 12 lo eliminamos una vez usted elimine este enemigo que prácticamente es la fase 1 del fantasma de ganón que es bien importante como les digo eliminarlo para poder saber la localización de la master sword nos enfrentamos a ganón fantasma yo fusione dos lanzas usted puede fusionar las armas que usted más o menos entienda pero este fue el método que utilice porque hay que mantener una distancia con todo y eso fue infectado con la sustancia maligna y perdí varios corazones pero si mantenemos la distancia también la lanza es bastante rápida les recomiendo que también usted tenga una comida que le otorgue velocidad alín cosa de que usted sea mucho más rápido que el fantasma de ganón después de varios ataques y seguir esquivando y poniendo atención a la vida aunque este caso ya yo estaba infectado y no podía seguir verdad rellenando los corazones es cuestión de seguir esquivando a ganón de una manera verdad precisa y el cae después de varios atacos es que usted lo elimine va a venir una cinemática en donde el árbol de que se va a limpiar y usted va a poder el árbol de que le va a dar la localización de la master sword ya saben para este contenido manténgase mi canal y nos vamos en caliente